Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Uy, parce, me dio tanta risa este malpario video Hey, bueno, aquí, almorzando con los parceros Hey, bleh, dígalo pues, ¿está melo o qué? ¿Está comiendo con los parceros? Ya con igual puta que a mí, ¿quién no está pidiendo conmigo? Para mí no me triplicaré, chima y bueno, yo soy un cero humano Babi, es que es muy random, weón El video es muy random porque esos maripos están comiendo todos tranquilos, ahí relajados El man como que le intenta coger algo de la comida, el man le dice O sea, es como tan random el video, vean, vean Hey, bueno, aquí, almorzando con los parceros Hey, bleh, dígalo, ¿está melo o qué? ¿Está comiendo con los parceros? Ya con igual puta que a mí, ¿quién no está pidiendo conmigo? Acá a mí no me triplicaré, chica, igual puta Yo soy un cero humano ¿Sé un cero humano, perro y hue puta? Ey, esas partes de comer así en la calle, qué rico, weón, cuando uno se alimenta de esa manera Uy, pa, uy no, qué video tan random, no O sea, papi, video random, random, ¿qué hacía ese gamina ahí? Hoy serás mi esclava Siempre soñamos Yo, Valca, sabía que yo Si usted quiere tener viejas Tiene que la... Pero filma con el body canto de chota, no digas que... Si usted quiere tener viejas Tiene que la remostrar O sea, tú solo tienes que ser delincuente Pero tienes que utilizar lo que tiene el humano, el huevón No, no puede dar ejemplo programador nea, bro Programador nea no puede dar ejemplo, bro Hijo, hasta que yo no le dé una polla re rica No puede dar consejos Alguien que le diga programador nea que eso Va a tocar ponerlo a prueba si es verdad Que es capaz de conquistar a una vieja Sí, es verdad O programador nea si es cotizón, es cotizón Si usted crea un only, ¿cuánto te deja la membresía? Eh... No, yo no me crearía un only La verdad ¿Cómo? O sea, yo creo que el que da consejos de mujeres Tiene que haber tenido mujeres bellas, ¿me entiendes? Ese marido las cotiza Bueno, no le he pillado a la primera Entonces me retracto Me retracto, me retracto Varios demonios Mis ángeles pelean Y ese soy legendario Gracias a la música Ya tengo para enviarlo Y en los escenarios No confía ninguna Uy, papi, eso lo están dando a todo el mundo, weón ¿Ya me descargó? Bueno, lo voy a ensayar ¿Qué pasó? Uy, qué chimba, weón Mi nuevo... Este nuevo coso, ¿no? Me gusta Este nuevo... Las lesiones no permitieron que él brillara Ah... Fue uno de los mejores en América en su momento Él era... Matías Fernández ¡Ay! Qué gonorrea Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era... Matías... Heavy 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 esa situación Heavy, heavy, la verdad Ok ¿Qué es lo que yo, YouTube, y'all? Finalmente me compré una casa Hazlo bien esa gonorrea Me compré una casa de 10 millones a los 18 años Espérate, me abrió Mira, ve, ve, ve ¿Qué es eso? Espérate, lo paso Uy, ahorita quiero ver ese video, weón Entonces, ¿es un animal? Ey, Call of Duty también es otra franquicia Que ha generado más dinero ¿Sí o qué? Pero nada, como el GTA, pa' Yo solo porque quiero... Quiero... Quiero ver cómo me va el... El Warzone con mi nuevo computador Ey, pero entonces No es que vaya a meterme aquí Bueno, de pronto juego ahorita más tarde Bastantico, pero... Es decir, weón Tiene mucha liga en la USA Lo que siempre hablamos de Piper View Los pagos son más altos Ahorita vemos ese video Es más, lo quiero ver ya Pero es que esto no pasa, homi Mira cómo se abre de chimba el Windows ahí, ¿no? Ay, Dios mío Vale, pues, esas intros Papi, esas intros deberían uno poder pasarlas No, lo obligan a uno a ver esa mierda Listo, papi El que le da eso, weón Mis respetos para ese hijo de puta Vea, ya me crashó Yo no puedo creerlo, marica Duró más descargada de... No, parse Me cago en la p*** Madre, me crashó Ya me reinició el PC Dios mío, ¿yo qué hice? De verdad Yo qué hice, parse Ya me costó como 200 millones De malparida computadora, de verdad Ya no aguanto más, se los juro Papi, cambié toda la malparida Hijo de puta, PC Bueno, vamos a ver el... Por lo menos ya no me crashé al PC Por lo menos ya no apaga Antes lo que pasa es que se apagaba, weón Si sabían Esperen, 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 esperen Y ese m***o no hace como MrBeast Que pone el subtítulo How to show speed Ay, gono 10 millones de dólares, parse Bueno, igual solo queremos ver la casa No, pues... Sí Ay, gono Papi, 18 años, man 10 millones de dólares 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 Parse el vestir de ese... No, pa Qué locura, gono Qué locura, weón Sí, ese m***o es una de las personas más virales de internet, weón O sea, es que es muy viral ese malparido, weón Vean ese baño, ¿no? Que hijo de p***o rancho pa Gono Ah, no, pase, man Se pasó la vida re duro Uy, parse Papi, 18 años, weón Es un ascensor O qué es No, a mí con un automontañero Es que un ascensor ¿Qué era eso? El cuarto del servicio Uy, pa Qué locura de casa, le digo Ah, juve Ni la hija de p***a Cocina, parse Uy, pa Mero rancho, weón De verdad Qué hijo de p***a rancho Se va a tirar, se va a tirar Ese m***o de tirano es él No se va a tirar Uy, pa Es que ese m***o es tan loco, weón Que cada vez que uno lo ve Es como que va a hacer algo Sí o qué No, no, no Se va a tirar Obvio si va a tirar Pa es la actitud De el huevón Ese man siempre es así Uy pa pero que hijo de Huevón ese man se lo merece Uy parce que locura uno tener 18 años Y tener un rancho de esos no Uy gonorra eso si es loco papi Eso si es loco gonorra Ese puta tiene que pichar tanto Uy papi allá en la usa Se tiene que proteger mucho de chimbo La verdad Le puede dar una enfermedad a gonorra Ahí al si está abundando